¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una auténtica notición Atentos todos, este año podría anunciarse un nuevo Bioshock ¿Cómo os quedáis? Atentos todos porque Michael Patcher se ha pronunciado al respecto Y en una entrevista a Game Industry ha dicho que 2019 podría ser testigos del anuncio de un nuevo Bioshock Además añade que Rockstar presentaría también un nuevo juego Y es que atentos todos, Michael Patcher dice así Creo que escucharemos algo nuevo sobre Bioshock y un nuevo juego de Rockstar ambos para 2020 Sería mentir decir que la compañía también anunciará un nuevo Borderlands Dado que eso probablemente suceda antes de que este artículo se publique Desde la Comic Book indican que los últimos rumores al respecto Hablaban de que el nuevo Bioshock estaba siendo desarrollado bajo el nombre en código Project Parkside En dicho juego trabajaba al parecer Hangar 13 Aunque los despidos del año pasado hicieron dudar del futuro de este título De momento habrá que confiar en Michael Patcher Ya sabéis lo que confiamos en Michael Patcher todos Pero lo que está claro es que ya lleva sonando bastante un nuevo Bioshock Y bueno, veremos qué es lo que ocurre ¿Vosotros os gustaría un nuevo Bioshock? Que no fuera de... ya sabéis de qué le va a ir Opinad, muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like y ya lo veas Suscríbete con campanita Van a estar las 24 horas del día informado del mundo de los videojuegos Pero sobre todo suscríbete Únete a nuestro servidor de Discord Segundo enlace en la descripción Hasta la próxima, chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!